Funcionarios de los tres órdenes de gobierno, legisladores, empresarios y diversos miembros de la sociedad mexicana han manifestado que para disminuir los índices delictivos sería necesario ampliar el catálogo de delitos graves de manera que los delincuentes no puedan recuperar con tanta facilidad su libertad. Este tema se analiza en el Congreso de la Unión. Se espera que los diputados coincidan en hacer una reforma ya que está visto el nuevo sistema de justicia penal presenta diversas fallas. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el licenciado Jorge Armando Vázquez, tiene una opinión distinta. Considera que no es necesaria tal reforma. Es Joaquín Manuel Gómez con la información. Ciudadanos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y diputados han considerado necesario ampliar el catálogo de delitos graves para evitar que delincuentes obtengan beneficios de libertad y así disminuir la violencia. Incluso, actualmente se analiza a nivel federal reformar 38 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales al considerar que el nuevo sistema de justicia es completamente garantista y presenta múltiples fallas. El procedimiento penal acusatorio no tiene nada que ver con el índice delictivo. Son otros factores de carácter social, pero uno de los más importantes, lo hemos estado viendo ahorita, es el abuso de las drogas. Y eso provoca mucho índice delictivo también. Entonces, donde tenemos que combatir es esa parte. La oportunidad de trabajo al ciudadano, la oportunidad de tener un espacio donde hacer deporte. Solamente los que estamos involucrados en la operatividad sabemos perfectamente bien cuál es la situación que prevalece. El magistrado presidente agregó que es necesaria una mejor capacitación por parte del Ministerio Público para reforzar y presentar sus pruebas ante un juez con la finalidad de lograr una prisión preventiva sin la necesidad de ampliar el catálogo de delitos graves. Tenemos que actualizar los sistemas informáticos, tener una red de información y de antecedentes de quienes han cometido hechos delictivos con anterioridad y sobre todo un padrón en donde se tenga acceso para saber si tienen estabilidad en la ciudad o si tienen domicilio fijo, etcétera, si tienen trabajo. Se necesita mucho de esa información y sobre eso se está trabajando. Hay unos delitos que sí deberían de tener la prisión preventiva, pero más que nada, como dice el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Crespo, sí debe haber mejor una capacitación en cuanto a ministros públicos, a peritos. Abogados penalistas también cuestionaron la efectividad de la Fiscalía y la Procuraduría para poder judicializar casos y sobre todo lograr sentencias condenatorias en contra de personas que realmente cometen delitos. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, Joaquín Manuel Gómez. 88 empleados del Poder Judicial de Baja California recibieron este día un reconocimiento por cumplir 25 años o más de servicio en el marco del Día del Abogado. El propio magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vázquez, organizó el evento. Precisó que la ceremonia fue idea suya y el costo corrió por su cuenta.